Lamentablemente quiero dirigirme a la presidenta Yanine, ya tenemos más de 60 personas fallecidas en Guayaramerín. Por falta de pruebas es que no se está reflejando la realidad en Guayaramerín. Solo se refleja a nivel nacional y departamental creo que 8 personas, pero ya tenemos a los 60. Presidenta, hemos lanzado un documento donde no hemos declarado desastre epidemiológico en Guayaramerín. Estamos esperando ya 15 días que el gobierno pueda intervenir en Guayaramerín con todo el equipamiento. Quiero decirle que hemos colapsado en la cuestión de nuestros médicos. No tenemos ahorita médico especialista, médico internista, médicos generales, enfermeras, medicamento, una planta de oxígeno, insumo de equipamiento, bioseguridad, prueba para el COVID y además alimento para nuestro pueblo. Nuestra gente se nos está muriendo, Presidenta Yanine. No tenemos la planta de oxígeno en Guayaramerín. En las otras localidades no nos están llenando. Exigimos, Presidenta, que se pueda mirar a Guayaramerín. Somos venianos, Presidenta. Se lo suplicamos. O quiere que nos arrodillemos, Presidenta, clamándole para que nos pueda atender, Presidenta. Si usted quiere, lo vamos a hacer arrodillarnos a usted, Presidenta. Esperábamos que los ministros vengan con un contingente completo, con Hércules llenito de medicamentos y alimentos para este pueblo. Guayaramerín ya va a ser casi tres meses que están cerradas todas las instituciones y no se está generando plata. La gente se muere también de alimento. Presidenta, le pido, por favor, con la mano en el corazón, ayúdenos. Se nos está muriendo la gente. Presidenta, ya colapsó los recursos económicos del municipio. Queremos que el gobierno ya intervenga, Guayaramerín. Presidenta, le pido, Presidenta. Clamo a usted, Presidenta. Usted veniana. Estamos llegando, y vuelvo a reiterar, a las 60 personas ya fallecidas con COVID. Queremos insumo. Las pruebas. Presidenta, Guayaramerín se nos muere. Clemencia, Presidenta. Se lo pedimos. Que mande a los ministros y a la ministra de salud de una vez que venga a ver la realidad en Guayaramerín. Esperamos que hasta el día de mañana jueves tengamos una respuesta. Porque quieren encapsularnos y no tenemos nada. Clemencia, Presidenta. Por Guayaramerín. Clemencia. Estamos muriendo. Quiero dirigirme también, Presidenta, como Presidenta del Comité Cívico, y como una persona más, que luchamos en contra de un gobierno autoritario, de unos ministros que venían a amenazar. Nos cansamos. Participamos en las pititas para que haya un gobierno transitorio, porque estábamos cansados de tantas cosas el gobierno. Y ahora, para que nos vengan los ministros a amenazarnos, he visto en las redes sociales cómo amenazó al señor, creo que fue en San Ramón o San Joaquín, no me recuerdo, pero no se amenaza a desaparecer en menos de 10 minutos. ¿Quiénes son los ministros para amenazarnos? Señores ministros, ustedes están ahí como ministros. Y quiero recordarle, gracias al pueblo boliviano que tomó un gobierno, ustedes están como ministros. Gracias a las pititas, a los mientos sociales, cívicos, que nos cansamos. Señora ministra, señora presidenta, jálele las orejas a los ministros. No son quién para venir a amenazarnos. Si la gente le pide clemencia a los ministros, es por el sentir, no es para que se enojen y para venir a amenazarnos. Se lo pedimos, presidenta. Pensábamos un cambio realmente de usted y todo su gabinete. Cansado de las amenazas de los ministros, para que vengan nuevos ministros a amenazarnos. No queremos volver al pasado, señora presidenta. Se lo hablo como presidente del Comité Cívico, que también participó acá en Guayaramerín, con toda la población. Para que caiga ese gobierno autoritario y para que vengan otra vez. Solo eso quiero recordarle, señora presidenta. Yo realmente preocupada. He pedido a la prensa hablar. Como mujer, especialmente como madre de familia. Y por último, que sepa la presidenta del Estado Plurinacional, como vicepresidenta del Comité Cívico Departamental del Beni. Quiero implorarle, señora presidenta. Se lo imploro, se lo suplico. Fui víctima del COVID. Fui víctima porque vivía en las calles pidiendo la alimentación para mi pueblo como Comité Cívico. Me infecté. Infecté a mi familia. Yo recién tengo seis días de recuperada. Y al levantarme yo, cayeron ocho de mi familia. Presidenta, quiero decirle. Llamamos. No hay médico. Vamos a los hospitales. No hay médico. Buscamos una enfermera. No hay. Estamos para volvernos locos. Loco. Presidenta, quiero hablarle con la verdad. Porque me infecté. Infecté a todos. Es dinero diario. Diario, presidenta, para curarnos. Y el que no tiene muere en los hospitales tirados como tenemos allá abajo en los sillones, en todos lados. Porque la gente no tiene dinero. Quiero pedirle, suplicarle. Nos declaramos en desastre sanitario. Mira, Guayaramerín. No queremos que vengan ministros a sacarse las fotos y nos mientan. Queremos médicos, medicamentos, alimentación. Se lo suplico. Escucha, Guayaramerín. Tenemos un familiar que ya murió víctima del COVID. La señora Selvi Cuellar Pereira. Que era de su partido. También somos víctimas de eso. También como familia lo sentimos. Por eso yo le suplico, presidenta. No nos obligue a salir a las calles a declararnos en huelga de hambre. No nos obligue a salir a las calles. Escucha, Guayaramerín. Escucha el clamor. Porque aquí le habla una persona que junto a su familia infectada cayó. Ya no sabemos qué vender para curarnos. Porque también cerramos nuestro negocio y no tenemos dinero. Yo quiero llamarle, tocarle el corazón. Pensamos que su gobierno después del MAS sería el mejor que encontramos. Pero no creo que nos equivocamos. No es creo, nos equivocamos. Porque usted está allá en su palacio. Usted está resguardada. Mientras nosotros estamos expuestos y nos estamos muriendo. No son ocho muertos, presidenta, señores ministros. Autoridades del gobierno. No son ocho muertos. Son más de 60 muertos que no se declaran. Esta calle en la que yo vivo es el flujo porque es la calle principal de Ida al Cementerio. A diario pasan ocho, diez, doce muertes madrugadas. Le habla una ciudadana que mira lo que está pasando. Presidenta, mire para Guayaramerín. No permita que muera más gente porque vamos a salir a las calles. Se lo digo como madre de familia y como mujer. Los de Guayaramerín también somos Bolivia. No permita que haya más luto en Guayaramerín. Guayaramerín vive un luto. Escapado de las manos. Esto ya salió del control. Mande ministro que den solución, presidenta. Muchas gracias.